Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. DT de Brickton confirma que Pervis Stupiñan está fuera del equipo, el día de hoy, en una rueda de prensa previo del partido por FA Cup del Stock City vs Brighton, habló al director técnico italiano Roberto De Servi, y mencionó distintos temas con relación al equipo, recordemos que Brighton no jugó este fin de semana, debido a que quedó aplazado su partido contra el Newcastle, porque jugaba en la final contra el Manchester United, así que volveremos a ver en acción al equipo de los. Tricolores, Moisés Caicedo, Pervis Stupiñan y Jeremain Sarmiento el día de mañana 14 horas 15, hora ecuatoriana, pero hay una particularidad justamente con uno de nuestros tricolores, confirmada por el propio director técnico, Jeremain Sarmiento y Moisés Caicedo si estarán presentes en este compromiso, mientras que Pervis Stupiñan lamentablemente no lo estará, de manera oficial, el ecuatoriano queda fuera de Braíten para este partido. Esto fue lo que mencionó el director técnico en rueda de prensa, Pervis Stupiñan no está en la lista de mañana, eso fue todo lo que dijo el italiano, nunca especificó el porqué, ni dio una razón oficial por el cual el tricolor no estará presente ni en la banca de suplentes, se especula que es por lesión. En el último partido por Premier League, Pervis Stupiñan salió sustituido por un problema físico, según varios medios ingleses, aseguran que Pervis Stupiñan no se ha alcanzado a recuperar, y por tal motivo queda marginado de la lista de convocados, para no arriesgarlo y dejar que se recupere al 100%, pero volvemos a repetir, esto es netamente especulación, ya que ni una fuente oficial de Braíten no ha revelado el verdadero motivo, esperemos que no sea nada de gravedad, y que el ecuatoriano pueda estar lo más pronto posible a disposición, el titular absoluto y una de las figuras del equipo, seguramente lo extrañarán por el costado izquierdo. Ojalá que pueda estar este fin de semana en una nueva jornada de Premier League defendiendo la camisetas de las gaviotas, pero para el partido de mañana, 100% descarta la participación de Pervis Stupiñan que queda fuera del equipo que enfrentará al Stoke. ¿CD por la FA Cup? ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Qué crees que es lo que está sucediendo con Pervis Stupiñan es una presencia en el partido del día de mañana? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 21 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos. Éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.